Y entonces quiero contarles algunos cuentos que tienen que ver con el oficio de escribir, que es lo que más o menos consigo estar en mi carácter de inútil total. No sé manejar, no sé arreglar un enchufe, no sé nada. Y bueno, escribiendo más o menos. Me revuelvo. Me gano la vida. Mi ingreso principal proviene del narcotráfico, pero no quiero... No quiero... No quiero defenderme en el tema porque no me conviene. Y quiero empezar mintiendo homenaje a la mamá de los cuentacuentos. La mamá de los cuentacuentos del mundo. Que se llamaba Sherezaad. Y vivió sus mil y una noches en un palacio de Bagdad hace mil años, cuando Bagdad era la capital del mundo. Una ciudad de baños y jardines donde se cruzaban los caminos de las palabras y también los caminos de las cosas. Prisionera del rey, la historia es conocida. Sherezaad le ofrecía un cuento a cambio de cada nuevo día de vida. Por vengarse de una que lo había traicionado, el rey degollaba a todas. Macho de mal carácter. Violencia doméstica, digamos, pero en gran escala, porque en el crepúsculo se casaba y al amanecerse en mi lugar. Y unas tras otras iban pasando por ahí las vírgenes que perdían la virginidad y la cabeza. Y Sherezaad fue la única que sobrevivió la primera noche y contando cuentos sobrevivió durante mil y una noches. Y esas historias que ella había escuchado, leído o imaginado, la salvaban de la decapitación. Las decía en voz baja, en la penumbra del dormitorio, sin más luz que la luna. Y diciéndolas, sentía placer y lo daba. Pero tenía mucho cuidado, porque a veces en pleno relato sentía que el rey le estaba estudiando el pescuezo. Si el rey se aburría, estaba perdida. De modo que, bien se puede decir, que del miedo de morir nació la maestría de narrar y que el primer mandamiento del buen narrador prohíbe aburrir. Bagdad es la capital de Irak. Cuando Irak aún no era Irak, nacieron allí las primeras palabras escritas. Yo creo que este presidente que se va ahora, llorado por nadie, George W. Bush, creía que la escritura había sido inventada en Texas, porque su... en fin, su cultura más o menos daba hasta por ahí nomás. Pero la cultura, la escritura había sido... que la escritura había sido inventada en Texas. Gracias. Gracias. Gracias.